Y bueno, tome nota porque esta información le puede interesar. Del 16 al 30 de septiembre próximo se realizará aquí en Hermosillo el pago bimestral del programa de pensiones de bienestar. La información completa con Cinta Limón. El próximo viernes 16 de septiembre iniciará la jornada de pago bimestral en efectivo para los adultos mayores inscritos en Hermosillo en el programa de pensiones de bienestar. Los beneficiados deben verificar lugar, fecha y hora que deberán presentarse misma que pueden consultar a través del portal oficial. Liberamos el portal de consulta que es pensiónbienestarhermosillo.unison.mx donde las personas con su CUR pueden ingresarla y saber la información de la fecha, el lugar y la hora a la que deberán presentarse para recibir el apoyo de estas pensiones. El recurso se entregará en la arena sonora, iniciará con las personas cuyo apellido paterno inicie con la letra A y así sucesivamente hasta finalizar la jornada el 30 de septiembre. Es importante que el adulto mayor lleve consigo los requisitos para evitar contratiempos. Debemos de presentar una copia de nuestra identificación oficial vigente y si por alguna razón el derechohabiente no puede acudir por alguna situación de que se encuentre en alguna situación de salud o alguna otra situación, existe el auxiliar que es la persona que está registrada para que pueda llevar a cabo este trámite. En Hermosillo recibirán el apoyo una población cercana a los 10 mil adultos mayores. Sinti Limón, Noticias Telemax.